Sí, aquí anda, mira mis elotones Mira, esa milta está bien altísima, altísima, dicen Nos regalaron esa que es mexicana Miren los elotes, los elotones, ahorita les voy a mostrar la sandía Miren los elotes, aquí hay pepinos Pepinos Más elotes Miren los elotes, los llameros están, una semanita Dos días más, tomatillo Mucho tomatillo Flores Sandías Ya van, ya van las sandías, llamero Aquí están ya, mira, van creciendo Los elotes Aquí hay más sandías Aquí hay más Mucha sandía Aquí hay otra sandía Chilar Ok, ya voy a parar el video Ahí nos vemos, gracias 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 Gracias